Estamos, la verdad que todos los docentes consternados decidimos convocar de manera urgente a una marcha del silencio difundimos hace tres horas, nos pusimos de acuerdo entre todos los sindicatos y bueno, marchar en silencio por Patagones porque lo más lamentable de haber perdido a dos compañeras y compañeros de la comunidad de Moreno es que no es algo que nosotros no lo hayamos dicho, es algo que venimos denunciando que hace un mes entregamos en todos los consejos escolares una carpeta con todos los problemas de edilicio y esa escuela, esa escuela que hoy explotó estaba dentro de esa carpeta denunciada como una escuela con seria dificultad y que tenía que ser intervenida rápidamente. Ocho reclamos, hicieron los compañeros de Moreno, ocho reclamos y nada, nada, por eso es que decimos que estas dos muertes son del Estado estas dos muertes se dan por negligencia estatal, por una desinversión del Estado y lo que pasó en Moreno pasa en cada uno de los distritos y es lo que venimos denunciando por eso hoy decidimos espontáneamente juntarnos, vamos a marchar ahora en unidad con un profundo dolor y esperando que la gobernadora dé la cara, que anuncie, que dé explicaciones de lo que sucedió y mañana convocamos a un gran paro provincial de la docencia también de los auxiliares de todas las escuelas, más allá de la conciliación obligatoria y de todo lo que quiera decir el gobierno, hay una compañera y un compañero que murieron y los docentes vamos a parar repudiando esto y pidiendo explicaciones. Una compañera y un compañero que se los lleva a la desidia del Estado dos compañeras, una compañera y un compañero que yo quiero recordar porque me parece que es una jornada para esto, la compañera Sandra y el compañero Rubén, auxiliar, compañero de ATE Sandra, una vice directora de una escuela que como hoy hablaban sus compañeras y sus compañeros una de esas docentes de las imprescindibles, de las imprescindibles, las que estaban juntando ropa para venderla y para aportarla para los chicos y las chicas que más lo necesitaban, las que organizaba el comedor, la que llegaba temprano a organizar la escuela. Por eso los compañeros son los que estamos marchando y nos hemos convocado el día de hoy. La verdad es que no quiero darle argumentos a aquellos que hoy hablan diciendo que nos hacemos carne del dolor para hacer un acto político. De ninguna manera, de ninguna manera. Estamos acá expresando que esta muerte se la lleva la ausencia del Estado, una escuela que había sido reclamada en ocho oportunidades al Consejo Escolar y esto no es una realidad ajena al partido de Patagonia y lo sabemos nosotros, que hemos entregado como todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, hace un mes, una carpeta con todos los problemas de edificios que tenían las escuelas públicas de todos los distritos. Esa escuela que hoy explotó y que se llevó la vida de dos compañeros, esa escuela había sido denunciada en el famoso carpetazo de hace un mes por todos los sindicatos. Entonces después nos vienen a correr que los paros son políticos, que los paros tienen malintenciones, que tenemos a los chicos de rehenes, bueno, esto es lo que denunciamos. Nosotros no solamente lo decimos en cada jornada que salimos a la calle, en cada discurso, en cada texto, en cada charla en la escuela, cuando nosotros hacemos un paro, no estamos discutiendo solamente salarios, estamos peleando por infraestructura, estamos peleando por la copa de leche de los pibes y de las pibas, porque ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Nosotros somos los responsables. Cuando el Estado se retiró a finales de los 90, como se está retirando ahora, ¿quiénes eran los que estaban en la escuela bancando la parada, bancando la ausencia del Estado? Éramos nosotros, ocupándole de darle de comer a los pibes, de escutar zapatillas, de armar un ropero. Así que que no nos vengan a correr con paros políticos ni con malas intenciones. Miren lo que pasó, miren hasta dónde llegamos, compañeras. Y tienen el descaro, el descaro, porque hace un rato llamaron a Suteba Central para recordarnos que estamos en medio de la conciliación obligatoria. Que se meta en la conciliación obligatoria, en esos corazones desalmados y fríos que tienen, insensibles. Mañana convocamos a toda la docencia, a todos los auxiliares, a un paro que tiene que ser masivo en la provincia de Buenos Aires, porque esta ausencia del Estado es el límite. Se llevó a dos vías de dos compañeros que podría haber sido cualquiera de nosotros como venimos denunciando. Así que muchísima fuerza, compañeros, más que nunca, a convocar la unidad, a dar la discusión en todas las escuelas, porque tenemos que estar más juntos que nunca. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.